Música 12.46 minutos de la tarde, nos conectamos con todos ustedes en una transmisión especial a propósito y luego de la aprobación de la FDA para las vacunas de contra el coronavirus en Puerto Rico acabamos de escuchar a la gobernadora que hizo mención breve y rápidamente a los primeros detalles que se pueden saber acerca de las llegadas a la vacuna a la isla en tres semanas se esperan 205 mil, hay cinco neveras listas para recibir la primera llegada de las vacunas esto lo informó además el general José Reyes José Reyes indicaron que las vacunas requieren un proceso estricto además de traslado y de refrigeración que va a menos 80 grados por eso se hace tanta referencia a lo que es el uso de las neveras y como vamos a decir como dato importante dice que es una cadena de custodia que llegará a Puerto Rico por el departamento de defensa establecen quién es el responsable de esas vacunas además de eso se dice que una vez que llegue a FedEx se escoltarán a los cinco centros donde estarán disponibles no se entregarán las 30 mil 225 a los hospitales ya que los mismos consideraron que deben ser vacunados a todo el personal de salud por fases además de eso se espera que sean las entregas el día 1, 6 y 11 una vez que salgan de esa refrigeración de menos 80 estarán entre 2 y 8 grados de 2 a 8 grados tienen cinco días para la aplicación de la misma sin embargo también se mencionó de Walgreens y CBS serán los encargados de vacunar a los centros de cuidado prolongado y además de eso también se conoce que hay acuerdos con los alcaldes de San Juan, Caguas, Adhesivo y Ponce para que sea vacunado todo lo que es el personal de primera respuesta además de eso se espera que la primera fase, la primera y la segunda fase se reluce antes del 30 de junio para verano de este año, del año que viene mejor dicho, del año 2021 se espera que entonces la mayor parte de la población pueda estar vacunada bienvenida doctora Antonia Coelho Novello para mí es un placer, usted es una doctora especialista en salud pública además es la primera mujer hispana, además puertorriqueña que se convirtió en ex cirujana general de los Estados Unidos bienvenida doctora gracias qué honor para mí el día de ayer participó en una gran jornada de más de los medios que se dieron a la tarea de informar a la población existe mucho miedo todavía y usted lo decía hay que tenerle miedo también sobre la vacunación pero ¿por qué es importante hacer esto? bueno yo creo que la gran mayoría de la gente se preocupa de que es una vacuna que se ha hecho entre 11 meses a 18 meses mayormente y como todas las demás tardan 10 años y todavía al cabo del 1980 no tenemos una parecida pues la gente tiene todos unos mitos que te puedes creer y básicamente como yo digo siempre la mala información en la área de internet llega más pronto que la verdad y por lo tanto es crucial que tengamos una campaña masiva de educación en donde la gran mayoría de la gente sepa la verdad de la vacuna y por qué es importante ponerse esta vacuna entonces cuando veo eso digo hay que pensar en los números se dice que ya pronto la semana que viene si todo sigue como sigue podemos tener 300.000 muertos en los Estados Unidos y a la presencia de eso esos números son más grandes que los que se murieron durante septiembre 11 y los que se murieron durante 3 agro así que cuando veo eso ¿por qué continuar subiendo el número de muertos cuando hay una vacuna que es la mejor esperanza que tengo? ¿por qué? Puerto Rico ayer 1.238 muertos 103.000 personas infectadas y en ese sentido ¿por qué no puedo ayudar a bajar la curva inmediatamente para poder vivir y disfrutar de lo que tenía en mi vida hace 8 meses antes de que esto comenzara? y en ese sentido en la ausencia de un tratamiento que me lo pude todo lo que tengo ahora es la vacuna y por lo tanto es crucial que nuestra gente se vacune ahora ni las hospitalizaciones ni las muertes ni las infecciones van a disminuir a ningún nivel a menos que todo Puerto Rico se le vacune al nivel de un 60 a un 70% en la ausencia de eso la vacuna solamente ha servido para ser vacuna pero no ser utilizada con el propósito por el cual se hizo y en ese sentido el departamento de salud dijo que hizo una encuesta donde se dijo que 50% de los puertorriqueños dijeron presente a vacunarse esta semana pasada y en los Estados Unidos en septiembre dijeron que 4 de cada 10 no se querían vacunar pero la semana pasada 66% dijeron presente nos vamos a vacunar en la presencia de eso considero que cuando consideramos el 60 y el 70 vamos a tener lo que se llama un este herd immunity que es como la inmunidad de rebaño en donde básicamente si tú estás infectado y llegas a una persona que está vacunada ahí se acabó la infección necesito que tú seas como un como una ventana en donde básicamente el virus troquete porque no puede penetrarte a ti eso se llama inmunidad de rebaño y por lo tanto necesario en Puerto Rico cuando yo veo los números de Estados Unidos 15 millones cuando yo veo los números del mundo 67 millones de infectados cuando veo que Florida tiene casi 400 mil infectados debajo de Brevard del County Brevard Miami Palm Beach y Brevard y cuando veo que básicamente Nueva York tiene 600 mil y más que son los sitios donde los puertorriqueños inmediatamente nos vamos corriendo cuando ocurre algún problema en esta isla no ustedes pueden ir para donde están más infectados que nosotros por lo tanto ¿por qué no hacemos que Puerto Rico tenga un triunfo en donde esta isla de 100 por 35 se vacuna un 60 70 por ciento y aquí podemos quedarnos a disfrutar primero segundo yo pienso si tú quieres volver a ser como antes abrazarme la parte cultural mía besarme sacar a mi pielito de larga duración que por fin no puedo ver en 7 meses que algunos se murieron y jamás los abrazamos si yo quiero llevar a mi hijo a la escuela que básicamente aprende y no pierde el año que perdí este año si yo quiero básicamente simplemente darle 5 hacer lo que yo hacía ante un abrazo el momento de abrazarnos está por llegar y la cultura nuestra ha sufrido tremendamente porque no te puedo tocar no es lo mismo tocar un codo que tocar un alma y en ese sentido esta vacuna para mí es el mejor regalo que la navidad me puede dar y por lo tanto es importante que sepamos la importancia de la vacuna cuando se hizo la vacuna interesante no era necesario saber si tenías COVID o no tenías COVID por lo tanto los 43.500 que se evaluaron con la vacuna de Pfizer no tienes que tener una prueba de COVID ni positiva ni negativa te puedo dar la vacuna porque eso es parte de la vacunación de Pfizer segundo si tuviste COVID te tienes que vacunar por la sencilla razón de que el virus puede mudar o simplemente puede haber una reinfección en el sistema como está pasando en algunos estados de Estados Unidos a vacunarse aún los que tuvieron COVID y más que nada como es una vacuna que todavía está en proceso se le dio la emergencia porque es una pandemia para que se utilice cuando una ciencia sabe que hay algo para curar y no te lo da entonces rompieron los cargos de ética porque de ética dice sobre todo no hagas daño y si ellos saben que esta vacuna no hace daño 9 de cada 10 están protegidos no pueden quedar sin dársela al público en una pandemia y por lo tanto hemos acelerado esto que solamente ha ocurrido 5 veces más desde 2011 en ese sentido los Estados Unidos somos 5 los únicos 5 países que van a poder vacunar con Pfizer ahora mismo y más que nada que no digan que somos conejillos de India porque vamos a vacunar exactamente cuando empiezan a vacunar todos los estados americanos vacuna nueva nada de vacuna vieja mal asemenada por favor dejen esos mitos nos van a vacunar a la misma vez por la misma vacuna que está usando Pfizer y ahora los que estuvieron en Inglaterra 2 de 43.500 que desarrollan una alergia básicamente fueron las alergias típicas de comida y de ambiente y estas personas por lo regular andan ya con su equinefrina en su plumita y no hubo ninguna otra cosa que no se pudo correr en el momento con esteroide esos pacientes están bien sin embargo de ahora en adelante la vacuna de Pfizer va a tener un indicado que dice las personas con alergias por favor coméntelo a su médico y entonces cuando se le haga la pregunta de alergia díganos si él quiere o no que se la ponga recuerden esta vacuna es voluntaria no es obligatoria y más que nada es gratis necesitas dos dosis si estás con la Pfizer que es la que tenemos cada 21 días si estás con la Moderna que es la segunda estás de 28 si estás con la AstraZeneca es un mes espacios de un mes 21 y 28 días lo importante de esto es que la segunda vacunación es más primordial que la primera porque al cabo de 7 días después de ponerte la segunda dosis es cuando te empieza a crear la inmunidad en contra del COVID y por lo tanto es crucial te van a mandar una notita si te pusiste Pfizer la segunda vacuna tiene que ser Pfizer si te pusiste es moderna la segunda vacuna tiene que ser moderna no puede estar brincando de una a otra porque nunca sabremos verdaderamente la inmunidad de la vacuna segundo te van a mandar una notita en tu internet o básicamente tu teléfono te toca la segunda en tal hora a tal día para que vayas obviamente no quiere decir que si hay una emergencia tremenda que tú te la tengas que poner y te falta esa pero te van a dar una oportunidad más para que te la pongas pero recuerda va a haber menos vacuna ahora de lo que necesitamos pero a Puerto Rico nos mandan unas cosas increíblemente para cubrir nuestros responders nuestros viejitos los agentes de los hospitales etcétera etcétera no tiene que ver no tiene que ver nada con la vacuna Pfizer así que a disfrutar vacunarte tan pronto te llegue tu turno disfrutar de tu navidad y de tu familia y más que nada pensar que Dios te ha dado una oportunidad de vida buscando una vacuna que en este momento nueve de cada diez pueden hacer su vida normal obviamente tendremos que continuar con la mascarilla después de la vacuna pues la sencilla razón de que básicamente como la vacuna está todavía tratando de ver cuáles son sus complicaciones es importante que esto y esto continúen pero eventualmente yo diría ya para el otoño del 2021 esto se va esto se obvia y la vida así que vamos a vacunarnos doctora el miedo más común la pregunta más común los efectos secundarios que puede sentir la persona una vez que esté vacunada y otra pregunta adicional que me llamaba mucho la atención está el operativo actualmente ¿verdad? del despiegue para no tener vacunación contra el flu pero al mismo tiempo la gente dirá ¿y si me vacuno contra la influenza tendrá alguna repercusión en la vacuna del COVID? no son dos virus diferentes pero lo más importante de esto es que cuando te vacunes para la influenza básicamente alguno de los científicos dice que esperes por lo menos dos semanas antes de ponerte la del COVID no porque hay un peligro es simplemente que quieren saber si la inmunidad del COVID no interfiera con la inmunidad de la vacuna de la influenza de manera que si está bien pues que vacuna es la que te hizo bien ¿ok? de tal forma que esperas dos semanas y te vacunas por lo tanto estamos haciendo todas estas vacunaciones de influenza básicamente dos semanas antes porque la vacuna llega los freezers llegaron toda la parte técnica y crucial está siendo hecha pero la vacunación de empezar empezaría la semana que viene o la próxima estamos ya las dos semanas estamos bien y entonces eso es crucial así que cuando Pfizer dice de los efectos secundarios son los mismos que la gente reconoce cuando en su vida se ha puesto una vacuna te duele donde te la pusieron 85% de las veces 2% tiene dolor de cabeza algunos tienen fatiga y algunos les sube un poco la temperatura por dos días máximo te pasa esto pero eso no es nada comparado con tener COVID estar en un hospital en un intensivo con un tubo en tu respiración por favor no se dejen llevar por los segundos actos tómese su cosita para la fiebre quédese en su casa tranquilito no vea si puede antes de ponerse la vacuna inmediatamente después y después viva y piense con mi segunda vacuna voy a estar inmune de este contrario al virus así que de esta manera también es el momento en el que la gente tiene que tomar una decisión de la forma valiente y responsable porque eso ya lo que nos ha traído el coronavirus es la enseñanza de soy responsable de mí pero también de lo que quiero absolutamente tú no solamente te vacunas porque tú vacunas es por la persona que tienes al lado el vecino que no sabe si tiene cáncer o está enfermito y le va a dar ese poder de que no se infecte por tu culpa y más que nada por responsabilidad social si Puerto Rico se vacuna con una vacuna que es gratis que te simplemente te voy a decir cuando te la doy dónde vas y qué va a pasar en tu vida y no tomas esta oportunidad a lo mejor cuando verdaderamente la quieras o no va a haber vacunas o ya pasó la fase así que a vacunarnos gracias doctora por acompañarnos y además de eso por permitir aclarar esto nuevamente y por estar siempre dispuesta a informarnos de la mejor manera conversamos con la doctora Antonia Coelho Novello les recuerdo ella es una doctora especialista en salud pública y además es la primera mujer cirujana general de los Estados Unidos y puertorriqueña un placer y un honor doctora y gracias por todo a todos ustedes gracias por conectarse con nosotros sigan la programación de la revista de medicina y salud pública soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad gracias